Pasan de las 10 de la mañana y arrancamos el segundo bloque en Mejor de Mañana. Ahora sí con una nota muy especial, Dani, con una de las mejores bandas que tiene la provincia de Mendoza. Que es nada más y nada menos que Pasado Verde. Los recibimos con un fuerte aplauso a Leo Lembole y Fabricio Potenzone. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá terminando de tocar, que tocamos anoche. Así que madrugando, se podría decir de alguna manera. Sí, gracias por el tiempo. Sé que ayer estuvimos hablando con Leo y sé que están a full con los ensayos, con los toques. Bueno, gracias por hacerse el tiempito para estar con nosotros un rato de forma virtual. Chicos, mañana 26 tocan en el Wayne Rock. Están presentes en el Wayne Rock. Exactamente. Mañana 26. Es temprano todo realmente. Va a ser una fecha linda. Vamos a tocar con músicos increíbles. Así que un lujo realmente para nosotros. Es un gusto y un placer realmente estar en esos eventos hermosos y que representan tanto para nuestra provincia. Claro. Me imagino que debe ser también súper enriquecedor, más allá de la exposición, que ustedes no la necesitan, que la tienen. Pero también el intercambio con el público, con bandas que vienen de Buenos Aires. Es súper fructífero, ¿no? Sí, está todo buenísimo. Además, mañana justo tiene la característica del Wayne Rock. Bueno, son los 40 años de los granitos. La banda, digamos, que más ha girado acá de Mendoza, que nada, muchísimos años también. Es el principio de su gira. O sea, esta es la primera fecha y de acá se van a hacer una gira internacional. Así que nada, también muy agradecido de poder pertenecer. Claro. Y qué loco, ¿no? Para ustedes, que son chicos jóvenes, que me imagino cuando eran chiquitos seguramente escuchaban las canciones de los enanitos. Y saber que mañana, con su música, con lo que les gusta hacer, van a estar con ellos. Es como un montón, ¿o no? Sí, nos encantaría poder hacer la carrera que han hecho los enanitos. Es impresionante. Además, los conocemos personalmente. Son personas tremendas. Eso siempre, ¿viste? Sumo un montón. Cuando conoces a los músicos y tienen esa humildad, tienen esa forma de manejarse, se aprende un montón. Se hace mucho más enriquecedor todo. Sí, te da el sentimiento de saber que si ellos pueden, nosotros también podemos. Y es re importante que los grandes músicos que tanto dejaron en la cultura de la música, y sobre todo los enanitos, tengan ese legado. Y sobre todo que lo digan ustedes, que son jóvenes. Está buenísimo. Y más siendo mendocinos todos. Claro, total. Sí, también hay que pensar que en la época de los enanitos no había Spotify, no había YouTube. Era todo bastante más complicado. Y nada, el carrerón que han metido es impresionante. Entonces, si bien ahora tenemos otras herramientas digitales y otras cosas nuevas, también ese camino de ir a tocar, ¿viste? Hacerlo presencial, por decirlo de alguna manera, se aprende un montón, Edu. Seguro. Chicos, ¿y cómo viene el presente y futuro para pasado? Porque tengo entendido que están próximos a sacar un nuevo tema también. Tenemos ya casi, no sé, está muy cerca, ¿no? Un par de semanitas. Un par de semanitas, una canción nueva que la verdad que para nosotros es una bomba, nos ha encantado hacerla. Y en proceso de eso también viene un disco. Así que se vienen cosas realmente lindas. Tenemos un futuro lindo. Este año vamos a girar mucho. Tenemos planeado visitar lugares que no hemos visitado, sobre todo dentro de Argentina, los que no hemos llegado. Y realmente, no sé, orgullosos realmente. Y estar haciendo lo que nos gusta y estar en este plan de compartir con músicos también que llevan mucho, mucho tiempo de carrera para nosotros es eso. Es un momento enriquecedor y nos hace felices. Claro que sí. Seguramente vas a coincidir conmigo, con lo que voy a decir. Porque estamos hablando acá de una banda de música, pero bueno, nosotros tenemos también nuestro programa que se llama Mejor de Mañana, que uno siempre empieza por el nombre. Y una vez que le encontrás el nombre, ahí le vas dando la vida al formato, por dónde va a ir. Yo pregunto, Pasado Verde. ¿Qué es Pasado Verde? Pasado Verde es una pregunta, una gran pregunta. Empezó el nombre de la banda cuando teníamos más o menos unos 17 años. O sea, que no había mucho concepto. A veces nos gusta decir que, nos gusta inventar historias, viste, como, no, por un tema de McCartney, que hay una parte. Pero no, en realidad no, como que no tiene mucho, no fue muy pensado. Fue como que éramos chicos, gustó. Y dijimos, bueno, Pasado Verde. Y quedó. Y quedó, está muy bien. Chicos, y si tuviesen que hacer una retrospectiva de todos estos años, ¿cómo ha sido la evolución de ustedes como grupo, como banda? ¿Cómo ven ese crecimiento? Mira, es muy loco porque siempre, un poco que cuando nos preguntan, comentamos lo mismo. Cuando éramos chicos y teníamos 17, cantábamos, hacíamos canciones para problemas que teníamos a los 17. Cuestiones. Amorosas, seguramente. Amorosas, y viste, y tu vida es bastante tranca, llegas a tu casa, está todo bien, no tenés ningún problema. Y después, bueno, vas creciendo y las situaciones van cambiando, la música que vas escuchando también. También, qué sé yo, es como, fue como aprender. Al principio nos llevaban nuestra, mi mamá me llevaba al ensalto. Este era una cosa muy distinta y ahora nada, tenemos esta oportunidad de, no sé, tocar en el Wine Rock o viajar a Buenos Aires. Nada, yo creo que el grupo ha crecido muchísimo, aprendemos todas las fechas y todos los proyectos a seguir laburando. Y nada, es como, básicamente, ya es una parte de nuestra vida, viste, lo tomamos como algo natural que es parte nuestra. Claro, si hay algo, Luqui, que genera empatía con la gente, bueno, con su público, vos también con tu público acá, es contar, digamos, el pasado y por qué llegaron a donde están. Y contaste una anécdota muy linda recién con Juan, que quiero que la compartas. Sí, muy gracioso, le contamos a la gente que no sabe del otro lado, Leo, el que está ahí atrás, Leo Lemoli, es uno de mis mejores amigos y nosotros hicimos arquitectura. Estudiamos tres años, bueno, era un poquito menos, estoy hablando de hace 11 años atrás, 11, 12 Leo más o menos. Y nos acordamos siempre, recordamos esa anécdota, que una vez estábamos haciendo maquetas en mi casa, éramos pibes de 17, 18 años, y decíamos, che, esto no va ni para atrás ni para adelante, no me gusta, no, a mí tampoco, digo, yo quiero conducir tele, yo quiero ser músico. No, mirá. Por Dios, decía, bueno, algún día lo vamos a concretar, dejemos arquitectura, veamos cómo seguimos este tiempo, porque yo me quiero dedicar a la música. Y yo a los medios, yo a la tele, bueno, Leo, ya vamos a ver si algún día lo concretamos. Y han pasado 11, 12 años, mirá, acá estamos, yo entrevistándote al músico. Y haciendo algo que te gusta. Un claro ejemplo de que se puede, un momento. Está re bueno eso, que cuenten su experiencia y que le den un consejo a alguien que está viendo, de que, mirá, yo pude y él también. Que se puede, totalmente. O no, Leo, ¿vos qué opinás? Exactamente, se puede. Así que hay que hacer lo que uno sueña, hay que hacer lo que uno quiera, y, no sé, más si te podés reforzar en tus amigos, y ese cariño, y decirte, todos ser sinceros como nosotros, nos queríamos en ese momento decir, de decir, ¿qué hacemos? Nos tratamos, vamos a hacer lo que nos gusta, ¿no es cierto? Todo el mundo nos decía, ¿qué hacen? Y acá estamos, ¿qué hacen? Felicidades, está bueno. Total, creo que está bueno eso de mostrar el ejemplo que si uno se esfuerza y trabaja por lograrlo, se puede. No importa, porque por ahí también está ese preconcepto de, no, si no es en Buenos Aires, no se puede triunfar. Y bueno, ustedes son el ejemplo como músicos, todos nosotros, en mayor o menor medida como comunicadores, y creo que eso también es un buen ejemplo. Chicos, futuro de la banda, recién hablábamos un poco el recorrido y el tema próximo. ¿A qué aspiran? ¿Qué tienen como proyecto a largo plazo? ¿Crecer hacia dónde? Sí, mira, la idea ahora es salir un poquito de Mendoza, empezar esa situación que ya venimos de hace unos años trabajando a nivel nacional. Con el tema de la pandemia, bueno, se complicó un poco lo que era salir del país. Ahora es la idea, empezar a pisar un poquito en Chile, en Ecuador, en Perú también, en México. México tiene como una extraña situación con la música argentina que nos recibe muy bien siempre, todas las bandas. Bueno, ni hablar los enanitos, que bueno, hablábamos recién, la escandalosa también. Así que bueno, la idea es empezar a salir y empezar a hacer música nueva también. Sacamos un disco y nos agarró la pandemia, y eso nos hizo que tengamos un disco nuevo que no estaba tocado. Es nuevo pero viejo. Así que bueno, rápidamente salir a grabar música nueva. Bien. El repertorio de mañana, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Cómo fue ese trabajo para planificar lo de mañana, el show de mañana? Yo creo que mañana va a ser un barité de... Porque hay también mucha gente, en esos casos, mucha gente nueva para nosotros, ¿no? Claro. Entonces vamos a hacer un barité realmente lindo entre canciones clásicos, y algunas canciones del nuevo disco, y varias sorpresas realmente. Va a un equipo muy, muy lindo. Mañana vamos full, full banda. Tenemos trompetas, de todo, o sea, viento, de todo. Realmente va a estar hermoso. Y ni hablar el panorama que va a ser un día de música total. Desde muy temprano van a haber artistas haciendo sonar sus canciones, y eso realmente combinado con el hermoso vino que nos da nuestra provincia. ¿Qué mejor? No puede hablar. Se funciona. Un maridaje perfecto. Chicos, ahora los quiero comprometer, los queremos comprometer al aire, a Fabricio y a Leonardo, Antonio y a Emoli. Cuando estrenen este tema nuevo, nos encantaría tenerlos acá en el piso, que toquen y poder presentarlos. ¿No los podemos comprometer a eso? ¿Que se hagan un huequito? Que sea la plataforma, ¿no? El lanzamiento de la canción. Claro que sí. Claro que sí, obvio. ¡Vamos! ¡Bravo! Y va a estar re bonito ver que a vos con tu compañero también. Sí, sí, nos encanta juntarnos y siempre parecemos dos viejos, porque siempre hablamos entre nosotros la misma anécdota. ¿Te acordás cuando estudiábamos arquitectura? Ahora, me da risa porque viste que muchos cuando no saben qué hacer, caben en arquitectura. Algo tiene. Yo por eso, yo también pasé a arquitectura. ¿Qué pasa con la arquitectura? Algo debe tener la carrera. Chicos, entonces mañana, sábado 26, Wine Rock, Pasado Verde. La gente va a estar ahí esperándolos, disfrutando muchísimo y seguramente próximamente los tengamos acá en el piso. Gracias Fabri, gracias Leo por su tiempo. Y bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. Dale, obvio, gracias.